Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, claro, fines de semana largo. Bueno, de hecho este fue uno de los últimos, pero también estamos por iniciar la temporada turística y la temporada de vacaciones para muchos. Sí, que no nos olvidemos algo más, las inscripciones para el año que viene, para el colegio. Por ejemplo, que ya hubieron personas que tuvieron que hacer trámites para lo que es la preinscripción. Bueno, para todo esto hay que tener en cuenta documentación, que hay que tener al orden del día y en la mano para poder transitar y para poder realizar todos los trámites como corresponde y evitar el ir, volver, ir, volver, ir a hacer. Bueno, por eso le vamos a dar la bienvenida al director del Registro Civil, Julio Ferreira, que nos acompaña en esta mañana. Vamos a conocer requisito punto por punto y las indicaciones que tiene siempre Julio Ferreira para darles a ustedes, papá, mamá, para que no se olviden a la hora de salir de viaje. ¿Cómo le va, Julio? Buen día, bienvenido. Buen día, me gusta estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Están abarrotadas las oficinas del Registro Civil por estos días o todavía no? ¿Cuando entra diciembre comienza la complicación? No, tenemos, siempre tenemos mucha gente. Particularmente ahora ya comenzó la demanda de actas de nacimiento por las inscripciones en distintos colegios, el Ejército, la Gendarmería, la Policía. El antiaño pasado, cuando terminaba el año, nos dimos cuenta de que era imposible satisfacer la demanda del año siguiente, o sea, de este, por el sistema manual. Hubiera sido imposible. Entonces nos pusimos en la tarea de habilitar un sistema digital, que por suerte, digamos, teníamos el grueso de los chicos en edad escolar, los tenemos digitalizados. Pusimos un impresor, una computadora en el monstruo de adelante y estuvimos haciendo 1200 actas de promedio por día durante 5 semanas. Imagino, don Julio, que la gente contenta por esto, ¿no? Porque también hay mucha gente que necesita un trámite rápido, un trámite express, como se dice, y con esta digitalización de la documentación, me imagino que... El trámite lo controlé, el trámite desde que la pide hasta que se la entrega tarda un minuto y medio, dos minutos. El problema es que te van 400, 500 personas y sí o sí hacen fila. Claro. Pero la atención, digamos, es prácticamente inmediata. Y ahora, como van a aumento, siempre van a aumento la demanda, ahora hemos habilitado un sistema similar en el centro rápido de la terminal de Omnibus. Que hay que aclararle a la gente que en la terminal de Omnibus solo pueden tramitar actas de nacimiento y que estén digitalizadas, o sea, los chicos en edad escolar, que son desde el año 75 al 2016. O sea, que es un rango amplio, digamos. Las que están en el sistema. Prácticamente todos los chicos en edad escolar están. O sea, acá en la vieja terminal solo actas de nacimiento. Si van a pedir defunción, en matrimonio, no hay nada. Pero eso va a ayudar a descomprimir un poco la central. Y ahora tenemos interconectados los centros rápidos del interior de forma tal que desde la que acá pueden tramitar una partida que esté acá en el archivo digital. Bien. Director, ya que mencionó el centro de documentación rápida que está ubicado aquí en la vieja terminal, mucho se estuvo hablando respecto al desalojo que se tiene que hacer de ese sector para que se disponga a servicio del SAME 107. De hecho, hay muchos comercios que han tenido que plantearse la reubicación y se hablaba de este centro de documentación rápida. ¿Cuál es la situación? Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero el primero que gestionó un espacio en la vieja terminal cuando se supo que se iba fui yo. Y lo conseguimos. Se hizo una inversión importante para tener el local. Sería un desatino total y absoluto que pretenda que nos vamos de allí. Porque el espacio que hay le sobra al SAME. Cuando se habló de eso hicimos una reunión y combinamos con el SAME para quedarnos. Entiendo que no hay razones para que nos digan que nos tenemos que ir. El dinero del Estado es una obligación cuidarlo. El SAME es del Estado y el registro civil también es del Estado. Alquilar un local para el centro rápido implicaría una erogación de 50 o 60 mil pesos mensuales. Que no tendría ningún sentido porque, como les digo, el espacio sobra. El tema de los kioscos es un tema distinto porque el problema se generó por la proliferación de gente de malvivir en esa zona. El problema en realidad fue ese. ¿A quién le estorba el kiosco a nadie? Pero ahí se convirtió en una circulación bastante complicada, digamos. Pero de todas maneras no me preocupa. No creo de ninguna manera que nos vayan a decirlo. ¿Ha tenido reuniones estos últimos días o hace poco? No la considero necesaria. Ya hicimos un arreglo y entiendo que no va a cambiar. ¿Cómo están funcionando los centros rápidos del interior de la provincia? ¿No han tenido ningún problema? No, los problemas comunes de todo el sistema informático. Se cae el sistema y se cae el sistema. Pero están trabajando todos y esta red de interconexión que hicimos les permite a los centros del interior solicitar actas de nacimiento para los chicos de la escuela que estén en el central. Para la gente de La Quiaca, una avenida de La Quiaca hasta acá son más de 500 pesos de boleto. Y si no, se lo ahorran. Director, se viene la época de las vacaciones. Y también me imagino que para ustedes, como director, usted, del registro civil, tienen complicaciones respecto a los papeles que tienen que llevar los padres para poder salir con los chicos, sobre todo del país. ¿Hay alguna documentación que se olviden siempre? ¿Cómo es que funciona esto? Conozco varios casos que han llegado hasta la frontera y se tienen que volver porque no tienen los papeles. Son muchos los que se vuelven dejando. Sí, tal cual. A ver, vamos a separar los viajes al exterior de los viajes al interior del país. El que va a salir del país. Primero, si salen con hijos menores del país, si sale solo la mamá, tiene que tener autorización del papá ante el escribano público para sacar los chicos. Si van los dos papás, no hay ningún problema. Pero si va uno solo de los dos, tiene que tener autorización del otro. Bien. En todos los casos, cuando se viaja con menores, tienen que llevar acta de nacimiento del menor y el documento. Respecto al documento del menor, se ha dado el caso de algún chiquito que iba de viaje, tenía el documento de recién nacido, pero tenía nueve años. Y le exigieron, lo mandaron de vuelta. Claro. El documento se actualiza, el primer documento a partir de los cinco años hasta cumplir nueve. ¿Para qué esperar a cumplir nueve? Mejor hacerlo con tiempo. Si van a países del Mercosur, con el documento es suficiente. Si van a otros países, por ahí ha exigido el pasaporte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para viajar tranquila? Se va a un lugar que no tiene claro si es con pasaporte o con documento, pasa por migraciones, averigua y tramita su pasaporte con tiempo, porque las vacaciones tienen que ser vacaciones y no convertirse en una tortura. Tener que volverse por falta de una partida de nacimiento desde jamás hasta acá. Son 300 kilómetros. Entonces, el que va a viajar tiene que tener la precaución. Primero, a ver, tengo los documentos de los chicos actualizados, los míos están en orden, tengo que llevar pasaporte. Hacerse una serie de preguntas para ir con toda la documentación. Entonces, es un viaje placentero sin ningún tipo de problema. Director, ¿y en qué tiempo uno puede realizar este tipo de trámites? Por ejemplo, ¿cuánto demora hacer una actualización de documento? ¿Cuánto demora solicitar un pasaporte? Dependiendo cada uno de los casos. Para hacerlo con tiempo, sobre todo, ¿no? El documento, tramitando en forma normal, cuesta 300 pesos y tarda 10 días aproximadamente de estar en la casa. Pero por ahí se te fue y no lo hiciste y tenés una urgencia. Pagás un documento de exprés, lo pagás 1.500 pesos y lo tenés en 3 días. Ahora, 1.500 en 3 días y 300 pesos en 10 días. Preferirle hacerlo con anticipación. Lo hagamos con tiempo. Y el pasaporte, hay un pasaporte exprés también que cuesta 2.500 pesos que te llegan 3 o 4 días a Jujuy. Y el pasaporte común, cuando es la primera vez, tarda aproximadamente 30 días. Cuando es renovación, por ahí es un poco menos el tiempo. Y si es todo un grupo familiar el que tiene que, supongamos, no sé, uno, dos hijos, capaz se me pasó, me olvidé de hacer la renovación del documento, ¿en el caso de 10 días, 300 pesos por persona? Cuando es normal, 300 pesos por persona. Aparte, en estos días, ustedes saben que anda el operativo este, el Estado en tu barrio, que hace documentos y los hace gratuitamente. O sea, aquel que no tiene el documento es por negligencia, por inoperancia, por dejadez. Tienen dos opciones. La gratuidad con el Estado en tu barrio, pagarlo y hacerlo en el centro real, pero tiene todas las opciones para tener la documentación al día. Perfecto. Y respecto a los viajes del interior del país, esto se dispuso hace un año y pico atrás por la cantidad de criaturas que desaparecían. Entonces el menor no puede viajar si no va en compañía de los padres. Ahí hay una cuestión que hay que aclarar. Algunos organismos de control no la tienen clara y por ahí le ponen problema a la gente que no debieran. Dentro del país, el menor puede viajar con el papá o la mamá y no necesita autorización. Dentro del país. Pero resulta que no traiga la autorización de la madre porque va con el papá y no corresponde. La disposición es muy clara del Ministerio de Transporte de la Nación. Uno de los dos responsables. Supongamos que el abuelo quiere llevar al nieto a Salta. No lo puede llevar sin autorización de papá o mamá. Entonces, ese trámite lo pueden hacer ante el género público, juez de paz o registro civil. El grueso de la gente se inclina por el registro civil por una cuestión económica. Entonces, llevan el documento, se hace la orden de viaje, firma la persona autorizada, o sea, el abuelo, y firma el papá o la mamá que autoriza el viaje del menor. Y así viajan tranquilos. Algunos dicen, nada, total, no me lo van a pedir y van. Y resulta que justo se lo pidieron. Y ahí quedaron. Siempre hay que ser precavido, ¿no? Siempre hay que ser precavido. Director, el año que viene tenemos elecciones, en el año 2019. Y yo recuerdo 2015, decir a usted en varias ocasiones, el jujeño tiene la mala costumbre de hacer todo a último momento, sobre todo los trámites, y sobre todo para votar. Cuando llegan las elecciones decimos, uy, no tengo el documento actualizado. Pedirle a la gente que aproveche, si tiene que actualizar el documento, para salir de viaje. Por ejemplo, para inscribir a los chicos, de que también actualice el documento para las elecciones. El tema puntualmente para las elecciones es el cambio de domicilio. ¿No? Ese es como... El tema del cambio de domicilio. Antes se hacían el documento, iban con el documento, la libertad y tesoración. Ahora, lamentablemente, el cambio de domicilio es un cambio de documento. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que por razones, digamos, de no ser propietario, cambian de alquiler permanentemente. Y cuando es una familia numerosa, es un costo importante. Cinco personas, son 1.500 pesos y no siempre los tienen. Por ahí es entendible que no hagan el cambio de domicilio. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando no hacen el cambio de domicilio, tienen que pensar que van a votar en la mesa donde estuvieron registrados. O sea, no lo van a meter preso ni nada, pero si votaba en Palpalá y se vino a Jujuy, se va a tener que ir a Palpalá a votar. El tema económico hoy juega un papel más que importante. Nosotros, en consideración a la situación, por ejemplo, ahora se hizo el presupuesto del próximo año y pedimos por escrito que mantengamos el valor de la partida en el valor actual, las órdenes de viaje que hacemos para el interior del país. ¿Cuál es, directora, actualmente, el valor de la partida? 30 pesos. Y la orden de viaje es 60 pesos. Y pedimos mantenerlo porque administrando, digamos, criteriosamente los recursos, podemos pasar el año entero que viene sin mayores sobresaltos. Y no seguir apretándolo, digamos, al público que no está en muy buena situación. Claro. Entonces, por suerte eso corrió, así que no va a tener incremento. Y nosotros, para tener una idea de los valores, nosotros tenemos un convenio con ANSES, les facilitamos las actas de nacimiento que necesitan para su base de datos, pero nos las pagan 212 pesos a cada acta. O sea, somos económicos para adentro, pero cobramos caro para afuera. La preocupación nuestra siempre es el ciudadano. Y cuanto menos tiempo lo hacemos esperar, mejor. Y así con el tema digital, por suerte, podemos atender la demanda sin mayor sobresalto. Bien. Director, por último, ¿recomendaciones puntuales para la gente que tenga que acercarse a un centro de documentación rápida o del registro civil a hacer cualquiera de los trámites necesarios? Los trámites son todos sencillos, pero vamos a dar ejemplos. Perdió el documento. Va a la sección del barrio, hace una exposición policial que perdió el documento en la vía pública. Lleva una parte de nacimiento y esa constancia y renueva el documento. Sin ningún tipo de problema. En el Estado, en tus barrios son más generosos, son un poco irresponsables, porque por ahí le toman el dato verbal. Es medio discutible, pero bueno, lo toman. La gente hoy tiene opciones de todo tipo para documentarse. Si no lo hace es por su propia y exclusiva responsabilidad. Perfecto. Director, como siempre le agradecemos su amabilidad y disponibilidad para con nuestro medio. Y bueno, siempre en esta época del año es interesante poder reforzar algunos requisitos a tener en cuenta, sobre todo para quienes planifican las vacaciones y para quienes también planifican el ingreso al periodo escolar. Le agradecemos mucho su visita. No, no. Al contrario, me ayuda a que el público esté informado, que es importante. Y la gente no tiene que dejar nada para última hora. Porque el viaje no lo planifican de hoy a mañana. Seguro. Entonces, están los documentos de toda la familia, los ponen arriba de la mesa, ven cómo están y los tramitan. Gracias, director. Un gusto estar acá. Igualmente. Tomaron nota, ¿no? Clarito, puntual, sencillo. Todos los trámites que tienen que hacer si ya prevén salir de vacaciones y también quienes se encuentran en el trámite de inscripciones para los chicos que van a ingresar al periodo escolar. Y si no, bueno, por supuesto, se acercan al registro civil de aquí de San Salvador de Jujuy o cualquier centro de documentación rápida.